Machistas, intolerables y repugnantes. Estos fueron los calificativos que utilizó el ministro de Fomento para describir las palabras que el alcalde de Valladolid le dedicó a la nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leide Pajín. En una inusual comparecencia en Ferraz, Blanco pidió a Rajoy que tomara cartas en el asunto. Rajoy debe actuar de forma inmediata. Ahora, Rajoy debe actuar de forma contundente e inmediata para demostrar a toda la sociedad española que tiene tolerancia cero frente a toda expresión sexista. Javier León de la Riva, horas antes de la toma de posesión del nuevo cargo por parte de Pajín, se despachaba así en una entrevista en Onda Cero. Lo que clama el cielo verdad es lo de la ministra de Sanidad y Política Social. La Leire Pajín, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Por la tarde, mientras el regidor vallisoletano pedía disculpas por lo que calificó de un exceso verbal y desde las filas del PP se guardaba silencio, la ya exministra de Igualdad, Viviana Aido, le entregó la cartera a Pajín con un mensaje dentro. Ni los insultos, ni las descalificaciones, ni los ataques intolerables que solo dejan en evidencia lo mucho que nos queda por recorrer aún. Sé que nada te va a apartar de ese camino. La nueva ministra lo recogió sin permitir que las expresiones sexistas del alcalde enturbiaran su entrada en el ministerio.